NARRAR PARA VIVIR que sí hubo guerra, que la sufrieron y que tienen unos derechos que les deben ser resarcidos. Sus constantes denuncias le costaron un atentado. Hoy vive con cinco guardaespaldas y no deja de contar. Bueno, NARRAR PARA VIVIR, como su nombre lo dice, es una red de mujeres sobrevivientes del conflicto en la región de Montemaría que nace como una necesidad en medio del conflicto. En ese espiral de barbarie donde nosotras las mujeres fuimos tomadas como botín de guerra y como el payaso nos reíamos pero no podíamos expresar el dolor, ni los sentimientos de culpa, ni toda esa carga que el conflicto nos estaba dejando a las sobrevivientes. Nosotras construimos unos pequeños laboratorios femeninos de paz donde todavía existe la guerra. A nosotras nadie nos pidió que fuéramos víctimas del conflicto, ni nos dijeron, mire, tú vas a ser víctima de los paramilitares, tú vas a ser víctima de la guerrilla, tú vas a ser víctima del ejército o de la policía. Nadie nos preguntó quién iba a ser nuestro victimario, pero nosotras sí decidimos estar en la construcción de nuestro país, en una construcción con tejido social, desde el territorio, desde el barro, allá, no en una mesa, en un escritorio. Por eso ha sido importante en los foros regionales donde hemos estado y llegar a La Habana porque allá hemos estado como expertas diciendo, mire, respetamos lo que están pensando, pero es que esto no es solamente construirlo desde acá, esto es llevarlo a un territorio porque allá es donde nos estamos matando, allá es donde están los violentos, allá es donde está el hambre, la pobreza y cómo hablar de paz si no hay necesidades básicas insatisfechas, donde yo tengo cuatro o cinco niños pidiéndome siquiera un plato de comida, o sea, hablar de paz sin desarrollo no es paz. Para nosotras la 1325 es una herramienta que le da el derecho a las mujeres a estar en la negociación de la paz, pero que también nos garantiza que esos derechos que se vulneraron en el conflicto sean resarcidos. Creo que tengo un don y que no podía dejar a 840 mujeres, defiéndanse como pueda que yo me voy con toda la garantía del país, con mis hijos, no. Entonces me criticaban, ¿y usted por qué no piensa en sus hijos? Yo porque pienso en mi hijo lo hago, porque pienso en mis dos niñas lo hago, porque yo no voy a esperar un país donde es normal que nos secuestren, que nos desaparezcan, que nos amenacen. O sea, si tú eres indiferente, pues sigue siendo parte de esa estadística de la indiferencia que nos mata. Y yo, ¿por qué es que nos mata la indiferencia? Yo les decía, las balas no nos matan. ¿Cómo que las balas no nos matan? Y decía, claro que nos matan las balas. No, nos matan la indiferencia que tú tienes. No, nos matan las balas no nos matan. ¡Gracias!